Hola a todos, soy Leticia Alvarenga, ilustradora, fotógrafa y artista plástica. Estos días en los que estamos todos bajo una situación muy particular puede servir para acercarnos un poco a las artes y enfocarnos en otras cosas por un momento. La ilustración es una herramienta muy genial para lidiar en estos tiempos en los que la ansiedad, el miedo y la monotonía abundan. Se puede crear un universo completo o también puede servir para reflejar esas cosas mínimas o profundas del día. La mayoría de mis inspiraciones vienen de ahí, son casi ya un diario visual de mis sentimientos, de lo que oigo y veo. Y que las personas pueden llegar a sentirse identificadas con los que ilustro, genera una pequeña tranquilidad. Porque nos hace sentir de que no estamos solos o solas. Sean amables con los demás y consigo mismos. Y vos que podés, quédate en casa.